Hola, queridos Lili Pandilovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles mágico y lleno de color, donde hoy narraré para ustedes con mucho gusto un cuento titulado Alibaba y los 40 Ladrones. ¿Sí? ¿Lo han escuchado alguna vez? No importa, quédate conmigo y escúchalo, y pon mucha atención que segura estoy que te vas a divertir. ¡Hola! Yo soy Lili. ¿Te gustan los cuentos? Pues quédate aquí en Lili Pandilandia, seguro te vas a divertir. En una antigua ciudad de Persia vivían dos hermanos, Kasim, que era rico y egoísta, y Alibaba, que era pobre y generoso. Alibaba vivía feliz con su mujer y su hijo. Él solo poseía tres mulas, con las que iba todas las mañanas al monte para cargarlas de leña, que luego vendía en la ciudad. Un día, mientras cortaba leña en el monte, oyó el sonido de cascos de numerosos caballos y se ocultó tras unas matas. Pude ver a 40 pinetes cargados de sacos y coches que se detenían ante una gran roca. Iban armados y se veía que eran bandidos. Uno de ellos, que parecía el jefe, levantó una mano y gritó, ¡Ábrete, sésamo! La gran roca se abrió y los jinetes entraron en la cueva. La piedra volvió a cerrarse. Al cabo de un rato, Alibaba vio que la roca se abría de nuevo y salieron los jinetes sin su carga. El capitán de los ladrones volvió a gritar, ¡Ciérrate, sésamo! La roca se cerró y los bandidos se marcharon. El asombrado Alibaba avanzó temeroso hasta la roca y gritó también, ¡Ábrete, sésamo! Y ante su sorpresa, la roca se abrió. Alibaba penetró en el interior de la cueva y vio que era el refugio de aquellos bandidos, el cual tenía escondidas las riquezas, producto de sus fechorelas. Había fabulosos tesoros y Alibaba tomó tres sacos repletos de monedas y cargándolos sobre las tres monedas, marchó a toda prisa tras cerrar de nuevo la roca. Cuando su hermano Kassim se enteró de la suerte de Alibaba, tomó diez nulas y lleno de avaricia, se fue también a la cueva de los ladrones. Abrió la roca y entró, quedando atónito ante aquellos enormes y fabulosos tesoros. Su corazón ambicioso latía con tal rapidez que no pudo resistir la impresión y le dio un ataque y cayó muerto, rodeado de todos aquellos esos tesoros. Cuando regresaron los bandidos, vieron que su escondite había sido descubierto. sacaron el cuerpo de Kassim y al marcharse, dejaron a uno de ellos vigilando. Alibaba, al ver que su hermano tardaba en regresar, se encaminó a la cueva y descubrió el cadáver de Kassim. Lo cargó en una de las molas y regresó a su casa, seguido sigilosamente por el bandido que había quedado vigilando. Consoló a la viuda y la invitó junto con su esclava, de nombre Morgiana, a vivir a su casa con su mujer y su hijo. Cuando el bandido que lo seguía observó dónde vivía, marcó la puerta de la casa con una señal. Pero la esclava Morgiana se dio cuenta y sospechó que algo raro pasaba. El bandido contó a su jefe lo que había visto y el capitán de los ladrones hizo preparar 40 mulas, 40 tinajas, metiendo en cada una de ellas a uno de sus hombres, llenando la última tinaja de aceite. Se disfrazó de mercader aceitero y fue a casa de Alibaba pidiéndole asilo para pasar la noche. Alibaba mandó meter a todas las mulas en el patio e invitó al falso mercader a cenar. Mientras ellos cenaban, la esclava Morgiana bajó al patio y pudo comprobar que había un ladrón escondido en una tinaja, menos en la última que tenía aceite. Entonces lo calentó hasta hacerlo hervir y lo vertió sobre los ladrones dejándolos chamuscados. ¡Guau! ¡Qué esclava, ¿verdad, Lilipandilovers? A los gritos de los bandidos bajó rápido el capitán de los ladrones, pero Morgiana le apuntó con una afilada dada mientras relataba lo ocurrido a Alibaba. Después, con la ayuda de su hijo, apresó al bandido y lo entregó a la justicia del sultán junto con sus chamuscados hombres. Sultán premió a Alibaba entregándole la mitad de los tesoros de los ladrones, volviéndose rico y poderoso. En premio a su inteligencia y fidelidad, Alibaba concedió la libertad a la esclava Morgiana, la cual se quedó a vivir con ellos pues quería mucho a la familia. Pasando el tiempo, Morgiana se casó con el hijo de Alibaba y toda la familia vivió muy feliz empleando sus riquezas en socorrer a todos los pobres. ¡Y fin de la historia! ¡Vaya con la empleada Morgiana, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Este ha sido un cuento algo diferente a los que les he contado. Pero yo tengo preguntas para ustedes. ¿Ya están listos? ¡Empecemos, Lillipandy Lovers! ¿Cómo se llamaban los hermanos de la historia? ¿Pepe? ¿Nacho? ¿Qué nombres tenían, se acuerdan? Escríbanlos aquí abajito. Yo los leo. ¿Cómo se abría la puerta de la cueva? A ver, a ver, díganme. ¿Se acuerdan ustedes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué listos! ¡Son muy inteligentes! Y no importa si no te acuerdas. Puedes regresar el cuento y volverlo a ver nuevamente. Así seguro te los vas a aprender. ¿Cuántos ladrones eran? ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Recuerdan cuántos ladrones eran? ¿Y tú? ¿Qué nombre le pondrías a este cuento? A ver, díganme. ¿Y qué harían en el lugar de la esclava morguiana? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien por todos los que han contestado! Y si lo estás viendo ahora, puedes contestarlo nuevamente. ¡Muy bien! ¡Muy bien por todos los que contestaron! Y recuerden que yo soy Lunita y los espero todos los miércoles en Punto de las 8 para leerles un nuevo cuento todos los miércoles mágicos y llenos de color. Comparte, comenta y regálame un corazón. ¡Hasta pronto, queridos Lillipandy Lovers!